Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud, vida, divino tesoro, y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud, vida, divino tesoro, recuerden todo mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa, y si el que se cuida se enferma, dígame usted que no se cuida, por acá hoy vamos a estar haciendo unas pechuguitas de pollo con unas papas, vea el videito anterior para que vean como lo preparé, ustedes saben que a mi me gusta lavar mis pechuguitas de pollo, o sea, con vinagre, ya esto está lavadito, lo voy a picar más chiquito para que rinda más, miren que fácil es, voy a estar utilizando mi achita, ya que estoy estrenando cuchillos que me regaló una de mis hijas, y estoy estrenando, miren me encanta, me encanta el, miren que rápido lo pica, el achita, lo voy a estar picando chiquitito, para que rinda más, me dé el almuerzo y la comida, ustedes saben que en la cocina de Bárbara se compren especiales, se ahorra, vamos a todos los supermercados, donde esté el especial, hay que economizar, así que, y siempre cuidando la salud, economizando, pero comprando productos buenos, cuidamos la salud, a esto, ya le voy a estar poniendo, como les dije en el videito anterior, sofrito, goya, anuncio no pagado, mostacita, cebolla, ajo, y ajicito, que lo vamos a estar picando bien rico, ustedes saben que a mi primero me gusta sofreírlo, lo que es el ajo, la cebolla, me gusta sofreírlo primero, miren cuánto me han rendido esto, cada paquetito traía, uno traía tres y el otro traía cuatro, pero miren, ya lo picamos así chiquitito, y me vende mucho más, por acá estoy haciendo las papitas, ahí les mostré en el videito anterior, la forma que me gusta picar las papas, quedan bien deliciosas, bien lindas para dar cuando uno las come, uno las ve, esa presentación de plato, me encanta, ustedes saben que a mí me gusta hacer mucho la presentación de plato, si usted quiere hacer picarla más chiquitito, usted la pica más chiquitito, su cocina es suya, y usted sabe, aquí utilicé mi tablita negra, recuerda que para las carnes no use, donde usa los vegetales, ni donde también pica fruta, tenga tablita diferente, por eso de la contaminación cruzada, aquí les muestro, miren cómo quedó, picadito, uno traía tres y el otro traía cuatro, miren cómo me ha rendido, esto me da para almuerzo y comida, para tres o cuatro personas, así que vamos allá a comenzar, gracias por ver mis videos, y nos vemos en el próximo, espero que les guste.